¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Bueno estoy aquí con Naz, vamos a ver si podemos reventar el server hoy, ¿no? ¿Qué dices? Si, el otro día estuvo chungo chungo Es que pillamos mal server, eran varios equipos y cuesta, cuesta Cuando pillas un server así, te desesperas ¡Hola! ¡Hola! Mira, cuidado esto con el doble Pero bueno, estamos aquí, estamos un poco a correr No, no, que son team, son team esos dos, ¿no? Sí, sí A ver, creo que eres suscriptor, me parece No lo he visto muy bien Pero tenemos que salir de aquí, ¿eh? ¿Vamos? Vale, vale, vale Vamos a intentar ir para abajo poco a poco Sí, a ver, le doy Joder, parece que vienen, ¿eh? Vale Cuidado aquí, cuidado Vale, vale, hay humo Vamos Uy, cuidado Hay que calentar un poco, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, el cocodrilo ese que ya venía, ¿eh? ¿Dónde vas? Vale ¿Hacemos un trigo o algo? Sí Vale 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 Vale, muy buena Vale No está mal, no está mal para empezar, va Jajaja Pues vamos a ver qué tenemos por aquí hoy Esta parte me parece que está un poco hinchada y como consigamos... Mira, mira Hay un montón de rubiños Sí, está plagada esta parte Mira, debajo veo una nuclear ahí, interesante, ¿eh? Vale, pues esa de ahí, vale Vale, a ver si puedes pasar y... ¿Otro? Haz un fake Haz un fake, haz un fake Mira, 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 que se pone para Pup Oh Oh Uy Oh Se va, se va, se va Se va que no puede... Oh Vale, vale, se pira Falta un poco, ¿eh? No sé qué pasa últimamente que siempre pasa lo mismo Debería de haberle atacado ahí Cuidado Dame, dame Buenísimo, buenísimo Vale, ya está, ya está, muy buena Vale, vale, vale Vale Siempre pasa eso, ¿eh? Últimamente Me meto el Pup y me quedo activado Se quedan al Ras Sí Sí, sí Vale Vale Cuidado arriba izquierda, ¿eh? Leónaco Sí Sí Vale, pues seguimos A por estos Veo ahí un... Perrito también, también Que no está mal Vale Vale Vamos a por el salchichón este Jajajaja Salchichón, tío Vale, lo tengo Un poquito pinchos y así ¿Arriba hay algo? ¿Le salga por arriba o no? No puedo abrirse Una vez Sí, tienes ahí unos cuantos No están mal, ¿no? Vale Cuidado el virus Quítalo, quito Vale, perfecto Vale Buenísimo Pues tenemos 7000 ya, ¿eh? Cuidado por arriba que he visto algo En un momentito Sí, sí Cuidado, ¿eh? Es grande Vale Vale Vale, a ver Eh... Buena Ufff Si se llega a haber tirado Sí, sí, sí Tíralos para arriba Aquí, achuchamos aquí un poco Que estamos cerca de la esquina ya Vale, vale Son más o menos iguales, ¿no? Voy a ver qué está pasando por ahí Ufff Cuidado a la izquierda Creo que está solo, ¿eh? Creo que está solo Sí, sí Creo que sí Tengo pinchos, me voy a pinchar Me voy a pinchar Es que me pincha este Le he petao, le he petao Vale, vale, vale Te cebo Buah, que viene su compañero Que cojones, que cojones Loool Loool Madre, madre Madre de dios Madre de dios Madre de dios Madre mía Se da un rubiño, ¿eh? Flipa Sí, sí, pero que... Dios... ¿Propancia? ¿Cuánto tienen, tío? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver He pillado He pillado algo 1200 Vamos Ajo izquierda O sea, abajo derecha Subiendo, subiendo por arriba Subiendo por arriba Sí La ha liao, la liao, la liao Sí Pero... Creo que llegamos tarde, eh Sí Es que... Podemos pillar, pero... Algo sí Vale Ya está, muy bueno Se va a cebar, se va a cebar Vale, 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 vale ¡HOLLO! Ya está, ya está, ya está Te cebo, eh, que por debajo hubo viene otro Podemos intentarle trick, eh Vale, dale ¡HOLLO! ¡HOLLO, qué trick, chaval! ¡HOLLO, qué trick! Joder ¿Lo has pillado? Joder, todo Madre mía ¡Plimas! Cuidado, que tengo muchos pequeños arriba ¡LOL! Sí, sí, sí Vale, ya está Dios, qué buena Vaya limpieza, vaya limpieza Qué buena Y es que ha sido el trick justo atacando a los otros Wow, que guapo Vale, vale, a ver si ahí arriba Cuidado, cuidado Cuidado porque está debajo Izquierda el tocho de antes Así que dale Dale para arriba así Mira, aquí tenemos un par perfectos Cuidado, eh, paso Vale Pincho y así Vale No te comí la otra Le damos Tampoco más en la posición Espera, te sepú por aquí Pues somos más grandes que él Ah, joder Me has tapado Cuidado que tenemos muchos pinchos, eh Y voy a limpiarlos, vale Está más o menos igual Somos, sí A ver que acabas Vale, pues vamos a por estos de debajo Vale, vale Mira, aquí hay un tiburón bastante Cuidado, cuidado Ahí viene Ahí viene Joder, que chorra Se ha autodividido por mí, vale Es que flipa, tío Es que es tan increíble Me quedo para arriba Me he paga Ceba Por favor, dime que sí No, tío No, tío ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿De ceba o no sé qué ha pasado ahí? Cuidado, eh Tengo que te hacen un trick No Está controlado Vale, vale No puede Esto te van a tirar dobles y tal Esto, sé Que tiene pinta de controlar El doble Se podría haber metido ahí Ah ¿Por qué he salido hacia arriba, tío? Joder Uh, cuidado, cuidado Que se metan, que se metan entre ellos Vamos a llevarlos hasta ahí Vale, creo que llevan directos Ellos solo Quieren morir, quieren morir Igual se hinchan, ¿sabes? He quitado ahí un montón de pinchos Vale No, no Vale Cuidado que estoy Mil partes Tengo una manía de quitar 200 mil pinchos siempre Vale Vale, tú Vale Vale, lo tengo ¿Lo compiste? Sí Perfecto ¿Qué hacemos? ¿Seguimos por aquí? ¿Arriba? Creo que he visto a alguien De arriba a izquierda Pero vamos a Ahí Vamos a ir a izquierda Aquí tenemos un león Sí, no está mal ¿Eh? Vamos a ponerlo si quieres Vale Ahora, eh Dale, ahí ¿Puedo? ¿Tuyo? No sé si puedo ¿Sí, no? Oh, encima Está dudosa La situación A ver si puedes cebar Mira Si pones esta encima Sí, en tarlo Nada, no se quita Nada, pues Peta con esa y ya está Ya se pira Ahora no te libras No me has llevado la otra Vale, a ver Mira, aquí Ceba, ceba, ceba No puedo, no puedo Nada, no No me has hecho ya Dale, tú Vale Bueno Ahí está Vale 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 Izquierda Izquierda Tenías ahí Un par Que no están Sí, sí, sí Tenemos que reventar a esos Vale Qué pichos Sí, están muy Están muy bien, eh Sí, encima están luchando Contra otros Pues Ahí están Cuidado, eh Cuidado, ¿no? Sí Muchos pinchos Muchos Haz 16 para allá Vale Y te limpias todos Así de golpe Claro que viene, eh Está pinchándote Da igual Que me pinche esa Que me pinche esa Vale Vamos Ay, el pinche, tío Joder Muy buena, muy buena No, no, estoy jodido, eh Sí Vamos Vale, vale Voy Eh, cuidado Uff Se hizo bala Al otro, tío Es que estaba lagueando, eh Mira, mira Va muy mal ahora, eh Vale Ya está, ya está Vale Joder Muy buena, muy buena Está justo, sí, sí Vale Aquí abajo tenemos Sí Un Volcáncito Y derecha también Tío, ahí arriba, ¿no? Sí Dale por aquí Y a ver si podemos Con eso Vale Vale, ahora Vamos Ha sido muy limpia, eh Sí Es que estábamos yendo a trompicones ahí todo el rato Ahora más o menos Vale ¿Ves algo? Abajo derecha veo algo yo, eh Paso Paso Uy Por fin se divide una pieza importante Sí Vale, están todos aquí, eh ¿Son los grapples también? Sí, 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 sí Están todos Cuidado con los doble Creo que están Están jodidos, eh Sí, está jodido este Cuidado ¿Sí? No, 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 no Ya lo está cebando ¿Nos piramos o Nos tiramos por aquí? Hombre, están bien Están bien Son un poquito más grandes Pero Pero bien Nah, somos Somos iguales, eh Ahora mismo Somos iguales Pues Ojo Ojo jm Pues ahora si que sigue, vamos Vale, creo que los tenemos arriba ya, a todos los... ¿Lol? Se ha tirado la vuelta atrás Hazle un pop, hazle un pop a ese Pues si ¿Vale? Lo pongo, ¿vale? Vale, vale, voy a ver si le pincho Espérate, tiene pincho, pero espérate Que te ataca tú Apretado, apretado Nada, método doble, doble al portaco Le estaba atentando un poquito porque era muy pequeñito Sí, sí, sí 22.000, sí Bueno, hoy por lo menos hemos conseguido El server ese de antes, no, porque Nos ha saltado el connecting Pero estaban muy cebados Muchísimo Mira, ahí debajo Ahí a lo mejor sí que podemos intentar algo Pues hay unos cuantos Aquí tenemos que hacer algo y encima hay pinchos Pues va Vale, vamos a intentar ahí Vale, la bola... Mira, mira, mira Bueno, la tengo perfecta yo ahora mismo con este tamaño Si, si es una manera pequeña Espera que... Tira el virus para allá Si Vale, vale, vale Tira otro encima justo Tírate en el espacio y ásele Sí Ásele, ásele Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena No veía... Es que era muy clarísimo, eh Sí, sí, no veía el pincho ese yo desde ahí Qué buena Hay un papá ahí abajo Vale, vale, vale Vale, vale ¡Holo! 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 Hay veces que... ¿Ves? Ahora por qué sale Y cuando lo intentamos no sale Sí, sí, sí Es que sale perfecto a veces, eh Sí Hazlo un fake, hazlo un fake Tienes espacio en medio Tienes pinchos... ¡Un pop! ¡Corre, corre! ¡Lol! ¡Qué perfecto! ¡Qué buena! Métale, si quieres te meto una pequeña ¿Seguro? ¿No? ¡Olé! 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 Bueno, chicos, lo dejamos aquí Hemos dado una vuelta por todo el server No hay nada más Hemos conseguido reventar el server Por fin, eh Que nos ha costado un poquito Eh, pero bueno, vamos a terminar ahí con un doble line ¿Estás listo? Sí, estoy listo Venga, una, tres, dos Dos Vale, al revés ¡Lol! ¡Mira, mira, mira! ¡Lol,ol,ol! ¿Has visto qué raro ha salido? Así como infinito Es que... No, pero es que has empezado tú en line Y como yo lo he soltado después Como que se me comía la grande a las de detrás, ¿sabes? No sé Sí, sí Estaba empujando ahí un montón ¡Qué guapo! Hacía tiempo que no hacía uno doble de estos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Si queréis más vídeos con Nat Y hasta la próxima ¡Adiós! Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!